Hola, ¿qué tal amigos? Les cuento que tenía años visitando este lugar y nunca lo había encontrado con agua. Ahora, después de la tormenta Alberto, vean cómo luce. Después de las lluvias, logramos captar estas imágenes que son dignas de postar. Realmente, es como si fuera el paraíso. ¿No les parece? Los invito a que me acompañen y vivamos juntos esta aventura. ¡Buenos días, raza! ¿Cómo están? Vamos a ver si ahora sí encontramos con agua la cascada Caracol. Ya hemos venido muchas veces y nada. Esperemos hoy correr con suerte. Sí va a tener agua, ¿no? Yo creo que sí. La cascada Caracol se ubica aproximadamente a 10 kilómetros del centro de Iturbide, Nuevo León. Durante el trayecto, caminamos por un sendero, disfrutando de la naturaleza y de unas vistas increíbles. Nos encontramos con esta cueva que está impresionante. Cuando visites la cascada Caracol, no olvides traer tu lámpara. Llegamos, llegamos a la cascada Caracol, después de muchos intentos. La cascada Caracol, ahí está. Gracias, carnal. Ahora sí la pescamos con agua. Pesquemos de estudiar. Ahí está la vista de la cascada Caracol en Iturbide, Nuevo León. ¡Saludos, raza! ¡Iturbide! La caminata realmente valió la pena. Vean nada más la belleza que encontramos. ¡Nosotros! ¡Gracias! Además también nos encontramos con este mirador que realmente es espectacular. ¡Gracias! Y por supuesto la hora del almuerzo no podía faltar. Este recorrido les recomiendo que inicien desde muy temprano, mínimo a las 6 de la mañana. No olvides llevar tu agua, tu electronito y tu comida. Y por supuesto cuidar el medio ambiente no dejando basura. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!